Bueno, muchísimas felicidades, no los quiero interrumpir. La idea era venir a saludarlos, agradecerles a todos y desearles una feliz jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pero ahora los chicos les van a regalar algo que ellos saben hacer. A ver Mario, empezamos. Rápido, rápido, todos acomodándose. La vida de Dios es mi pústeo, no te lo ponen a la luz, no te lo ponen a la luz, no te lo ponen a la luz. La vida es mi vida, me la sonrisa, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¡Gracias!